Sí, este es más divertido sin tanta presión, ¿no? Con toda la actuación de los chicos, que fue espectacular. Entiendo poco inglés, no le iba siguiendo el hilo ahí, pero la verdad que se pasaron los grises. Y divertido, ¿no? Estuve en este ámbito de fiesta que otra cosa. ¿Cómo surgió la participación? Tengo una de las profesoras del centro, es amiga de la familia, y a raíz de eso, y un poco las ganas de los chiquilines, de eso que contaban un poco durante lo que era la presentación de lo que hicieron, de la representación de los chiquilines, que a mitad de año era el Día del Niño, y le dijeron que iban a tener una sorpresa. Y los gurises decían, viene Nielsen, viene Nielsen. Entonces, ahora ya pasó un poco todo lo que fue Masterchef, y yo estoy un poco más calmo, y me invitaron, y encantado de poder venir acá al Equity, a la fiesta del Equity. ¿Te divertiste? Pasé bárbaro, pasé bárbaro. Además, no hay cosas, porque a veces uno piensa en la gente grande, que capaz que le gusta un programa de televisión, por los participantes, por cómo se viste, por cómo cocina, por cómo es, ¿no? Pero en el caso de los gurises, de los niños principalmente, cuando a ellos les gusta algo, es como muy sincero, ¿no? Viene como de un lugar muy particular, que bueno, no entiendes bien por qué los niños se engancharon tanto con un programa de cocina, y que te quieran, la verdad que es como muy sincero, muy noble, y a mí me es muy satisfactorio para mí. Estuvieron espectacular. La verdad que la próxima vez que hay un Masterchef, me voy a anotar en este, yo, porque es mucho más divertido que el otro. Se pasan muchos nervios, uno se divierte mucho. Felicitarlos por el trabajo que hicieron, un trabajo en equipo precioso. La verdad que sé que ensayaron mucho para hacer esto. Felicitarlos a todos, a todos los pequeños. No sabía que se iban a emocionar tanto cuando llegaran, la verdad que para mí también fue una sorpresa. Me encantó, seguramente el año que viene podamos cocinar juntos y ustedes me enseñen un poco de inglés, que yo sé poco, la verdad. Así que felicitarlos a todos, y felicitar a los docentes del EPP. Gracias. 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 Gracias.